Estamos seguros, bien la mía, cuando yo era niño, nos hacemos en Brasil, yo, mi hermano, mi madre, nos había hecho dos trajecitos chiquitos con cobratita, y nosotros cantábamos entonces, antes del culto, el culto en nuestro barrio, un barrio pobre allá en Brasil, y cantábamos, y cantábamos aquella canción que todos ustedes la conocen. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, mi deseo es orar, y ocupado siempre está, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, mi deseo es orar, y ocupado siempre está, en la viña del Señor. Pero, ya ves que también canto, si el pastor él y tú cantó, yo también canto. Cuando yo era chiquísimo, seguro que Dios me miraba y decía, trabajar, tú quieres trabajar, pues prepárate, tú quieres trabajar, ya verás cuando uno va a dormir en los aviones de 18, 17 horas, 22 horas para ir alrededor del mundo. Cuando llegamos aquí en Chile, en marzo, nos habíamos dormido toda la noche, cuentamos, damos el Señor lo que pudimos hasta las 8 de la noche aquí, que era en California a las 2 de la tarde. Imagínese usted, que vamos a dormir una hora de esa, después despertamos a la luna y nos dormimos hasta las 5. ¿Cómo se, cómo se cansa el cuerpo humano para servirle a Él? Pero a cada día estamos un paso más a la gloria eterna, un paso más a la vida eterna, un día más al encuentro de Cristo. Sígase adelante, agárrate de la mano de Jesús, no mire hacia atrás. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice Lucas 9, no es apto para el reino de Dios. Señor, usted sigue firme y adelante, firme y adelante, huestes de la fe. ¿No es una otra canción? Firme y adelante, huestes de la fe. Oh, alabado sea su nombre, sin temor alguno, porque Cristo es fe. Alabado sea su nombre. Le den un aplauso al Señor. Gracias. Gracias.